Ay no, yo sé que eso en este momento suena muy dramático, pero es que en ese momento yo tenía como un taco en la garganta que no me dejaba hablar de eso. Yo como buena amiga que soy, le ofrecí mi casa para que se quedara por si lo echamos. Yo hasta le ofrecí que lo lleváramos donde un chamán y que hiciéramos el yagé. Miren lo que tengo aquí. Esta ya es la décima. ¿Fue usted que le mandó las cartas? Dígame la verdad. Una a una es lo que consigo asimilar, que mi cabeza se empieza a desestabilizar. El sabor al tequila me envuelve, no conozco la manera de entenderte y digo lo que quiero y quiero y no puedo. Mientras mis argumentos tienen fecha de caducidad, para bien o para mal. Te digo hola, no he podido evitar ver que estás sola, aunque esté rodeada de mil de bocas que parecen saber lo que debes decir y lo que debes mover. Ay no, ¿qué será lo que me están escondiendo, Stepan? ¿Será que sé? Yo no esperaba que pasara eso. Es que todo pasó muy rápido. Fue un momento de debilidad. Yo no sé si la embarré, pero a mí como que tiene que funcionar la cosa. Es que... Ella puede ser todo lo intensa que ustedes quieran, pero tiene sus cosas bonitas. No solo le he citado así tus carnuditos. Ay, pero es que al hombre misterioso de las cartas no lo puedo dejar pasar así como así. No, esos hombres tan románticos son exóticamente escasos. Ay no, qué cosa tan mañezo de esas cartas. Pues en serio, o sea, perdón y todo, pero es que qué es eso tan retrógrada. Y donde sea Santiago, por Dios que lo voy pegando un coscorrón por ordinario, pues. Y en el otro lado está Santi. Ay no, él es tan divino. Pero es como un tris rayado, aunque es muy buen amigo. No, yo pasé muy rico, sí, muy chévere los besitos, pero con Santi hasta ahí nomás. Yo no me puedo dejar llevar más por las hormonas. No, esta sequía no me puede coger ventaja. ¿Qué tal? ¿Qué tanto es un beso? Nada. Es una convención social para demostrar afecto. Y yo a ella la quiero mucho. Ahí está. Y además, ella anda toda ilusionada con esas cartas. Y de una vez tengo que decir, no las escribí yo. Ojalá a mí se hubieran ocurrido esas estrategias de conquista. Bueno, yo por mi parte estoy incursionando en Manhattan y he encontrado un material interesante. Es que hay que agotar todos los recursos y atacar todos los flancos, porque es que los encontrar a un buen hombre está muy difícil. Y donde este tipo no sea nada de lo que me estoy imaginando, sería terrible, ay no. Y yo cómo lo voy a reconocer. Y apenas ya va bien feo. Y yo me haga la loca y lo deje plantado. Ay no, y apenas sea un psicópata y se venga hasta mi casa porque él sabe de dónde vivo. Y yo que siempre digo esa puerta abierta. Ay no, Diosito, te prometo que nunca voy a volver a dejar la puerta abierta. Te lo prometo. Ay no, pero esto sí es como la maravilla, ve. Dice que entra, encuentra y juega. Si él existe, lo encuentras aquí. Ay no, ojalá yo también encuentre lo mío aquí. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué impresionante! Ay, alto, casi me mata de un susto. Ay pues viendo porno, cualquiera de los gustos no. Ay ojalá fuera porno pues. Soy aquí mirando simplemente el material, recreando el loco. Ay, Cris. Tengo una cita con el de las caras. Ay. Vela, ¿ya se me cayó la cara? ¿O todo fue por ese chat arcaico que se inventaron? No, es arcaico, listo. Es romántico. No, imagínate que le puse una nota debajo de mi tapete que se ha convertido en nuestro donzón. No, y le puse que quería verlo y que le dejaba mi celu por si quería llamarme. Ay, pero me mandó un mensaje. Ay, qué miedo. ¿Usted se imagina donde sea como el viejito que reparte el periódico por la mañana? O que sea como el portero. Ay, mija, qué miedo. Y se queda esa puerta sin llaves. Asquillera. Y como el tema de Alicia ya está más que superado, yo ya me siento espiritualmente dispuesto para empezar otra nueva relación. La cosa es que no sé si con Antonia. Es que si no es con Antonia, entonces ¿con quién? Yo no tengo como la capacidad de Casanova para salir por ahí de conquista. Eso no va conmigo. Yo creo que me va a tocar caerle a Cris para que me dé unos buenos consejos. Y para levantarme una polla. ¿Será que puedes dejar el tono de histérica por un momento y ayudarme a decir qué me voy a poner para el escritor? Ah, no, por puta. Ya dijo, voy a salir con García Márquez, pues. Antonia, ¿qué es esto? No, me diga que va a salir disfrazada de primer día. Hagamos una tregua y más bien explíqueme qué fue lo que pasó con Santiago. Ay, no. Antonia. Ay, está bien. Nos dimos un besito. Pero chiquito. Ay, bueno, fueron dos. Ay, sea valiente, ermita, que hubo lengua. Ay, fastidioso, Cris. No, mejor concentrémonos en mi cita. Ay, pero venga, no pasó nada más. Ay, no, no pasó nada más. Pero, ¿qué sentís, pues? ¿Te gustó o qué? La verdad, no me está muy bien que llegamos. Yo diría que esta es perfecta, como... Estoy desesperada, pero estoy buena. Ay, está bien, gurú de la moda, como te digo. Pilar Castaño, ¿qué? Todavía de ciclista no me va a pasar nada más como esta. Santi, ¿qué te pasó? Ah, yo iba por la vida y una hijueputa piel al tamaño del peñol. Se me atravesó. No le digo. Que los dos se hacen y yo se juntan. Cris, no lo molestes. Mira que estaba todo apurreadito. Santi, no te preocupes que ya le conté a Cris lo de nosotros. Uy, viejo, me venía muy mal. Y yo venía a pedirte un favor, pues que me da pena con tanto. Ay, pues ya compartieron babas y te vas a poner de tímida, van a dedicar. Ay, será. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que a mí me ha ido mal cuando mueres porque no he sabido conquistarla, hermano. Yo lo que hago es que les regalo unas manillas de hilo para que puedan pedir un deseo. Y después las invito a llevar cometa, les hago sus figuritas de origami. Y más bien, cuando ya sé qué color les gusta, o les compro o les hago unas atrapasueños. Y, bueno, yo no sé, yo creo que eso es lindo. Ay, no, amigo, pero es que con razón, pues, es que eso es tierno, pero como para una vendedora del San Alejo. Pues, ¿sabes qué? Tienes que ver trabajar a los maestros de la conquista. Yo te propongo, Antonia, que por qué no vamos contigo a tu cita para que nuestro amigo mira, pues, observe tu técnica. Ay, no, ¿qué tal? Me dio cara de reality, ¿o qué? Pues, tanto de ser exagerada y amargada. Él necesita ayuda, lo vamos a dejar morir. Pero es que no exageren tanto, no es para tanto. Vamos, ¿para qué le vamos a ir a la cita de Antonia? Le voy a dar la razón. ¿Quién dijo que no le vamos a meter al rancho? Simplemente vamos a estar ahí observando. Además, podemos servir de apoyo. ¿Qué tal que no pase la prueba de la primera impresión y te toque salir corriendo de ahí? Pues, no, además, él necesita bebé. Que no y punto. Y mejor me voy yendo porque ya tengo que ir a montarme. Después vengo por la ropa. Obviamente, esto no se va a quedar así. Tenemos que ir a perseguirla. ¿Qué tal que el tipejo de salga como mi hueso de lulo? Jamás. Uy, yo no sé, hermano. La verdad, yo me estoy engarrotando. Yo no me muevo acá. Bueno, está bien. Entonces, yo te voy a hacer una transmisión súper especial de todo lo que esté pasando. Porque para eso tengo mi iPad. Bueno, Santi, esté pendiente que ya vamos a empezar con esta transmisión especial. Si no se ha dado cuenta, aquí está Antonia. Esté pendiente pues para que aprenda mucho, por favor, de la maestra. No, pero mucho que va a dar con la cabezota, hermano. Lo que se alcanza a ver, el chico está súper querido. Si ella no lo quiere, yo se lo recibo. ¡Pero hacerle zoom, hombre! ¡Zoom, zoom! ¡Hazte, marica, no me escucha, hermano! ¿Si ves cómo se hace la sexy ahí? ¡Mirá la táctica del pitillo! Este manio me saca tanta mierda, Dios mío. ¡Mirá cómo están de cerquita! Pura comunicación no verbal. Sonia es mi maestra. Están súper juntos. Eso quiere decir que la están pasando muy bien. No, pero este man sigue camarógrafo, es muy buen peluquero. Ahora este man está usando la táctica de... ¡Ay, creo que tienes algo ahí para tocarla! ¡Ah, esta grilla está usando la táctica de él! Necesita confianza y tocada de brazo. ¡Ay, no! Yo creo que ya tengo en vida este cortejo. Este man se cree en Animal Planet, es que cortejo. ¡Ay, no! Me voy a agarrar el que me debo el hermano. ¡Ay, no! Este García Márquez se la está llevando. Parcio, objetivo en movimiento. Se la están llevando. Buenas, aquí es la inauguración del Mariano. Sí, claro. ¿Diga? ¡Qué silencio tan horrible! No ha llegado nadie, si veis. ¡Ay, qué preciosa! ¡Qué temo, ¿sá? ¡Ay, no, máximo! ¿Qué hubo, hermano? Este es mi mal corresponsal, no, huevón. Eso está todo negro, hermano. ¿Qué pasó? Parce, parce, la inauguración del Medialab. Y usted no sabe quién es el de las cartas. Y él nada más y nada menos que Daniel Hermelín. ¡Hermelín! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!